Hay que ponerlo... Hay que ponerlo en el cuarto de hacer una alfombra ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues entiéndeme que lo hago es porque te quiero. Me pongo como loco porque me preocupa. Yo sé que no ha sido tu culpa que, bueno, que unos lobos se ataquen. ¿Qué puede pasar? Por favor, déjate querer un poco. ¿Es de aquí la enfadada a ella o cómo va esto? Sí, sobre todo. Con nuevo no se va, me voy a casa. No, es tu hija, es tu hija. Henry, ha aceptado que la acompañe. Vale. Guarda distancia, hombre, que a lo mejor te termina disparando. La veo muy molesta. ¿Han discutido ustedes o algo? No, no, no. Sí, no nos hemos visto... No, se está molesta porque le pasase eso, sumamente. Bueno. Bueno, hija. Entiende que aquí... Por acompañarte ahora mismo. Yo entiendo a Henry, me muerdo. Anda, anda, Henry, acompañarla. Sí, sí. Lo dejo para un poco más adelante. Bueno, utilízalo si quieres, no, pero... Muchas gracias. Henry, te admiro, la verdad. Es un valiente. Mereces una medalla, hombre. Cuídate. Cuídate. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es una vacilada, ¿no? Eso es una vacilada. Me siento un poco contigo. ¡Salvada! Voy a empezar a sacar otra de la antigua ropa. ¿Cómo? Voy a empezar a sacar mi antigua ropa. ¿Cuál? Mi puma. Mi cuchillo o mi lazo, yo sé. Así era más útil. Lo que tienes es gente que te está cuidando demasiado y a ti eso te está llegando a molestar. Sé que no es para nada lo que ya has buscado durante todo este tiempo. Lo sé bien. Sé que tienes fuerza. Sé que eres valiente. Incluso un poco temeraria de vez en cuando. Y eso no es malo. Da igual lo que diga Adam, Madison, Catherine. Yo sé que tú puedes. Bien, así estoy demostrando esto hasta bastante fuerte. Te falta práctica. Porque lo que necesitas es eso, practicar. No he sido antes lo más sincero. Bueno. Creo que es lo justo. Bueno. Y ya está. Cuando te estabas yendo hacia el oeste, ¿dijisteis una última frase en voz alta? Una frase que me preocupó un poco al decir verdad. Porque a mí me dijisteis que ibas a por caballos y lo último que te escuché decir era que solamente tenías un frasco de menina de serpiente. ¿Que no sabías si le es falta? ¿Quieres confiar? Hazme caso, quise hacerlo. Pero dudé. En esta última semana no sé qué nos ha pasado, pero sentía que me ocultabas algo y no sabía de qué. Estuve siguiéndote por las montañas. Dejé el caballo una milla antes de... Más o menos imaginar de dónde ibas a ir. Dejé lo indispensable. Y me escondí tras un seto al lado de la mansión. Bueno. No te vi a ti, obviamente. Pero sí que vi algo muy curioso. ¿Sabes el qué? ¿Sabes que Madison tiene un caballo exactamente igual a una de las personas que estaba en Tumblr ahora dos horas y media? Hay mucha gente con caballos igual a todos lados. ¿Hm? Hay mucha gente con caballos iguales por todos lados. Sí, pero con un caballo tan concreto y una montura tan concreta. ¿Sabes? ¿Sabes? Es que no, no sé. No sé. No te tengo que estar ni que decir. ¿Sabes? No me parece una persona que es masiva. ¿Sabes? 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 No sé, era un comentario. Sea o no sea, no me importa. Bueno, lo que quería hablar contigo era para... Que sepas que no sé lo que estás guardando. Ni lo que... Me dirás, ni no me dirás. Pero... Sé que puedes con ello. Solamente que te quería decir eso. Voy a estar dudando y si realmente hasta poder conmigo mismo se queda un poco. Bueno. Yo te dije que iba a estar en las buenas, en las malas y en las peores. Ahora mismo no sé qué son buenas, qué son malas y qué son peores. Pero lo mantengo. Y no sé en qué te estás metiendo. No sé en qué te estás metiendo. Yo no estar metiéndome en nada, yo solo hacer el trabajo que tengo que hacer. Pues que siga así. Sí. Porque no... No es un trigo limpio. Sí. Solo quería hablar contigo de lo que he visto. Nada más. No. No. Que se puede que00. Sí. 05,0. ¡Suscríbete!